Nudo. Después de hablar de la otra persona, explica brevemente qué haces y cómo ayudas. Si tienes un hashtag propio donde puedas seguir tu actividad, o simplemente le puedes enlazar a algún artículo o publicación de las tuyas, o ajenas que piensas que le puede venir bien, este es el momento. Desenlace. Ponte a su disposición para lo que pueda necesitar. Pregúntale cuáles son los intereses de estar conectados. ¿Te contestará? Posiblemente el porcentaje de respuestas sea bajo. Cuando no era nadie en LinkedIn, me respondí a menos del 5%. Luego llegué al 10% y ahora estoy por el 15%. Muchas veces no te responden porque no saben cómo hacerlo. No pasa nada. Tú ya has dejado tu huella y el otro profesional sabe a lo que te dedicas. Estarás más atento a lo que publicas y, si alguna vez necesita algo, te escribirá. Recuerda que la gente no estamos en las redes sociales para comprar muchas veces simplemente por estar informados. Estar en la mente del cliente desde el mensaje de bienvenida con publicaciones que ayudan es la mejor forma de ser la opción elegida cuando el cliente necesite algo. Aquí te dejo una de mis plantillas de bienvenida que puedes adaptar a tu gusto. Mi lema es hacer sencillo lo que parece complejo y ayudar a hacer el día a día más fácil. No siempre me fue bien. Tuve mi propia empresa en la que facturamos de cero a casi 12 millones en 6 años. En 2014 quebré y tuve que empezar de cero. Me considero responsable de mi vida. De lo que me ha ido bien, pero también de lo que no ha ido bien, pero también de todo lo que he conseguido. ¿Cómo más puedo ayudarte a tener una marca visible y rentable con recursos gratuitos? Siguiendo el hashtag que puedes pinchar desde aquí, hashtag Linkedin Sencillo, vídeos, PDFs y artículos. Y si eres de los que escuchan podcast o Spotify, puedes seguir mi programa Linkedin Sencillo. Me hará mucha ilusión que me respondas a este mensaje de la forma que quieras. Me puedes decir qué temas te gustan más, qué esperas de estar conectados, si te puedo ayudar o colaborar en algo, a qué retos profesionales te enfrentas o lo que quieras. Recuerda, estoy aquí para aportar todo lo que pueda. ¡Feliz día! Nombre. David Díaz Robisco. Información para la acción.com barra academia.